Una de las estrategias establecidas por la Infantería de Marina como plan de choque para contraarrestar el accionar delincuencial en la zona marítima de esa parte del país es atacar los esteros, los cuales son usados por los delincuentes para acechar a sus víctimas. Nosotros tenemos un poco más de proyección en las capacidades porque utilizamos botes livianos y podemos llegar al interior de más de territorio donde están los esteros, muchos de estos esteros son utilizados por algunas organizaciones delincuenciales para afectar el orden y la tranquilidad en el distrito de Buenaventura. Aseguró que en los más recientes patrullajes por esas zonas se han realizado algunos hallazgos en esos puntos que por su ubicación y zona desolada se convierten casi que en puntos ciegos para las autoridades. Mostrar con los últimos y recientes golpes contundentes a las estructuras delincuenciales donde se logró encontrar deshuesaderos de motores, motores, embarcaciones, armas, municiones, inclusive explosivos y algunos elementos de uso privativo de las fuerzas militares, algunos uniformes de otras instituciones como CTI, Guardacostas, algunas agencias internacionales lo que posiblemente podría pretender llegar a ser una afectación mayor o del orden internacional a una embarcación de gran calado.